Ay mamita, me está mirando un hombre, pero muy pobre, muy pobre Es de flan, es de adora compadre Con los malditos refranes ya no se puede vivir, pues era mejor morir que pensar en matrimonio Yo le dije a una muchacha que se casara conmigo, me dijo usted es muy pobre, busque otra que sea más mensa Que conmigo ya voy Toño Te casas conmigo, no porque está muy pelado Y usted que me ha propuesto es que tiene buena casa, y vaca de buena raza para casarse conmigo No tengo más que el ombligo, dos guayabas y un madroño Y con voz muy imperiosa, ella me fue contestando Ya casi me caso, ya voy Toño Ya casi me caso, ya voy Toño Ya casi me caso, ya voy Toño Cásate conmigo No porque tú eres muy pobre, muy pobre Muévate negra Y usted que me ha propuesto es que tiene buena casa, y vaca de buena raza para casarse conmigo No tengo más que el ombligo, dos guayabas y un madroño Y con voz muy imperiosa, ella me fue contestando Ya casi me caso, ya voy Toño Ya casi me caso, ya voy Toño Ya casi me caso, ya voy Toño